¿Cómo están ustedes? A gustito. Aquí viene el triste, ¿la has llamado tú? Sí, es que no conoce a nadie y me da cosa. Los perros la adoran. Los perros se lo quieren follar, no te jodan. Ah, mira, esto me recuerda al chiste del padre que va a la sala de natalidad. ¿Lo sabéis? No. Buenísimo. Cállate. El padre que va a la sala de natalidad, está ahí el hombre y un montón de bebés, claro, no sabe cuál es el suyo. La enfermera le señala a uno de ellos y empieza a llorar de emoción. Ay, ay, mi niño. La enfermera le coge el bebé, se lo prepara bien, con su sabanita, se lo enseña. Y el padre todo cándido, ay, Dios mío, mi niño, qué bonito. Y coge la enfermera y hace... ¡Pum, pum, pum, pum! En la misma cara del padre. Y el padre, ¡ay, pero qué ha hecho! ¡Desgracía que me han matado al niño, que me lo han matado! Y la otra le dice, que no, que no, que ya nació muerto. ¡Nació muerto! Buenísimo. ¡Nació muerto, Ramiro! ¡Nació muerto! ¡Nació muerto! ¡Qué mal, que no, madre! ¿Qué pasa? ¿Que no te hace gracia? Creo que no lo he entendido bien. ¿Dónde estaba la madre? ¿Qué madre? La madre. ¿Quién ha dicho que haya una madre aquí? Salta como la madre, ¿no? Esta padre... Ya me ha amargado la cena, coño. Es que no se puede traer un gilipollas a cenar. Hay que darle de comer aparte. Sergio, anda, cariño, no te pongas así. Te pongo como me da la gana. Bueno, tío, lo has vivido mucho, estás cansado. ¡Venga lo que me sale de la punta de la polla! Sergio, oye... ¡Que te calles! No, cariño, no empieces. ¿Que no empieces? ¿Eh? Empiezo si me da la gana. Pues a mí no me gusta el chiste, Sergio. ¿No te gusta? ¿Es desagradable? ¿Eh? ¿No te gusta? ¿Es desagradable? Pues a mí sí me hace gracia. Yo digo lo que tiene gracia aquí. Yo soy el payaso. Los niños vienen por mí. Yo soy de comer gilipollas. Yo. Yo digo aquí lo que tiene gracia. ¡Me cago en Dios! Joder. Estábamos aquí tranquilamente. ¿Verdad o no, Andrés? Tamiro, ¿eh? Estábamos aquí charlando. ¿Eh, Sonsuel? Una armonía, un relax, una conversación y todo se va a la mierda porque un idiota no entiende el chiste. No hay madre. Te enteras. ¿Van ustedes a tomar postre o pasamos directamente con el café? ¿Qué hay de postre? Macedonia de frutas, arroz con leche, flan casero y tarta al whisky. ¿Arroz con leche? Café solo. ¿Arroz con leche? Un cafelito solo. Yo uno con leche, pero corto de café. ¿Y qué es con leche? Pues a mí me va a traer, si eres tan amable, el flan ese tan rico que tenéis casero con nata y un café con leche corto de café, con sacarina, ¿vale? ¿Y tú qué vas a tomar? Para mí, un cortado, por favor. Ramiro, ¿tú sabes cuál es el colmo del pesimista? No tengo ni idea. ¿Y si nos quitan los bailados? Ramiro, ¿y si nos quitan los bailados? Ey, este es buenísimo. Va un inglés, un francés y un español que... Ah, ese es muy antiguo. ¿Pero este es diferente?